hombre, en esta hora, y te damos gracias porque tú eres santo, porque tú eres poderoso, y Señor, guía este tiempo, Señor, cubre la palabra, cubre cada uno de los hermanos que se han conectado, los que aún faltan conectarse, Señor, que se abran los cielos en bendición para que podamos escuchar tu palabra, tu enseñanza, que podamos ser guardados, instruidos para poner en obra aquello que el cielo tiene para nosotros, bendigo cada hogar, cada familia, cada persona que esté sola o que esté acompañada, Señor, pero tú estés paseándote en ese lugar, Señor, creemos que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, y que va a penetrar, Señor, para poder llegar a los corazones y poder hacer el efecto. Ábranse, Señor, los oídos espirituales, nuestros ojos espirituales, para poder recepcionar lo que Cristo tiene para nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y ahora sí damos lugar a nuestro hermano Luciano, que va a tener que sacar la palabra. Amén. Que el Señor les bendiga. Es un gusto para mí siempre poder compartir la palabra del Señor. En esta noche, el titulado del mensaje, la bendición de un buen consejo. Y vamos a hablar de un versículo en especial, que está en el libro Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Voy a dar un minutito para que lo puedan buscar. Primera Crónicas, 28, versículo 9. Bien. Dice, en cuanto a ti, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele de todo corazón y con ánimo dispuesto, porque el Señor escudriña todos los corazones y entiende todo intento de los pensamientos. Si le buscas, Él te dejará encontrarle, pero si le abandonas, Él te rechazará para siempre. Bien. A ver, ¿saben? Pensando en la importancia de un buen consejo, no todas las palabras que nosotros hablamos tienen el mismo peso. A veces en nuestro diario vivir hablamos cosas de la vida cotidiana. Mientras estamos en el auto, en nuestra casa, con los compañeros del trabajo, solemos tener conversaciones, podríamos decir, livianas, ¿no? Pero hay ocasiones donde la conversación se torna un poco más formal. Cuando estamos en un ambiente laboral, cuando estamos en el colegio, en la universidad, cuando tenemos que exponer algo, nuestro lenguaje cambia y la manera de expresarnos cambia. Tenemos que seguir ciertos protocolos y reglas, ¿no?, de comunicación. Pero hay momentos donde las palabras que uno habla son de gran peso y de gran importancia. Hay momentos que podríamos calificarlos de solemnes, de importantes, que tienen mucha trascendencia. No es lo mismo lo que uno habla cuando está viendo un partido de fútbol, que las palabras que uno tiene que decir en un funeral. No es lo mismo lo que tú le dices a tu novia cuando le invitas al cine, cuando estás con ella, que los votos que le dices el día que te casas. Las palabras tienen diferente peso según la circunstancia. De manera tal que la ocasión determina en gran medida el peso y el significado de lo que uno habla. Dependiendo la ocasión, nosotros le vamos a dar más peso o más significado a lo que estamos hablando. Entonces, a mí me gustaría que estas palabras que le dijo el rey David a su hijo Salomón, podamos entender la escena y el momento que se estaba viviendo. El lugar era Jerusalén y la audiencia era una audiencia específica. Y para eso yo quiero pedirles, si por favor me pueden acompañar, vamos a leer los primeros ocho versículos de este libro y vamos a ver en qué circunstancia el rey David le dijo estas palabras a su hijo Salomón. Amén. Emilio, si sos tan amable de ponerme la diapositiva. Bueno, no las veo. Ahí está. Vamos a ir al versículo 1, por favor. Muy bien. Dice, en el versículo 1 dice, David reunió en Jerusalén a todos los oficiales de Israel, a los jefes de las tribus, a los comandantes de las divisiones que servían al rey, a los comandantes de millares, a los comandantes de centenas, y a los administradores de toda la hacienda y del ganado del rey de sus hijos, con los oficiales y los poderosos, es decir, a todos los hombres valientes. Vamos a quedarnos ahí un momentito, ¿no? La audiencia. Estaba la asamblea general del gobierno. Era un momento muy importante. Era el discurso final del gran rey David, de la lámpara de Israel que había llevado al pueblo durante tantos años. Era su amado rey. Era aquel que el pueblo amaba. Él había convocado a los hombres más valientes de su rey. Tenía unas palabras importantes que decir. Habían palabras que él iba a decir que iban a quedar como precedente para el traspaso del reino a su hijo Salomón. Así que, en esta ocasión, no se iban a tratar de temas superfluos o temas sencillos. Seguramente el rey David escogió muy bien sus palabras. Así que, esta era la audiencia. Esta era la escena, ¿no? Y la ocasión era, como recién les dije, la transición del mando. Iba, el rey David estaba por decir quién lo iba a suceder. ¿Se imaginan el día de hoy? Yo me acuerdo cuando estábamos por escuchar el primer anuncio presidencial sobre la cuarentena, ¿no? Y todos estábamos atentos a lo que iba a pasar. Si este acontecimiento sería en nuestros días, y bueno, estaríamos en cadena nacional, radio, televisión, internet, estarían todos los medios, las cámaras, apuntando a qué iba a decir el rey. Entonces, era una ocasión importante donde David iba a hablar de cosas importantes. Vamos a seguir leyendo, por favor. Dice en el versículo 2. Entonces, el rey David se puso de pie y dijo, Escuchadme, hermanos míos y pueblo mío. Había pensado edificar una casa permanente para el arca del pacto del Señor y para estrado de nuestro Dios. Así había hecho arreglos para edificarlo. Versículo 3. Pero Dios me dijo, No edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra, y has derramado mucha sangre. Sin embargo, el Señor Dios de Israel me escogió de toda la casa de mi padre para ser rey de Israel para siempre, porque el Señor escogió a Judá para ser jefe, y de la casa de Judá, la casa de mi padre, y de entre los hijos de mi padre, Él se agradó de mí para hacerme rey sobre todo Israel. Versículo 5. Y de todos mis hijos, porque el Señor me ha dado muchos hijos, Él ha escogido a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino del Señor sobre Israel. Y yo quería denotar, ¿no?, lo importante que David sabía que no era su reino, era el reino del Señor. Siempre fue el reino del Señor. Y en nuestros días, esta nación, nuestras vidas, son de Dios. Todo le pertenece a Él. Aunque haya hombres en el poder, aunque Dios designe reyes, Él sigue siendo el rey de reyes y el Señor de señores. Versículo 6. Y Él me dijo, tu hijo Salomón es quien edificará mi casa y mis atos, porque lo he escogido por hijo mío, y yo le seré por padre. Versículo 7 dice, estableceré su reino para siempre si se mantiene firme en cumplir mis mandamientos y mis ordenanzas, como en este día. Versículo 8, por favor. De manera que ahora, en presencia de todo Israel, asamblea del Señor y a oídos de nuestro Dios, el rey David nos dice, guardad y buscad todos los mandamientos del Señor. vuestro Dios para que poseáis la buena tierra y la dejéis como heredad a vuestros hijos después de vosotros para siempre. Y vamos a dejar hasta ahí. El rey David tenía un mensaje que darle a la asamblea. Y este mensaje fue, guarden y busquen de perseguir los preceptos del Señor, los preceptos de Jehová. Guarden sus mandamientos. ¿Cuántas palabras se podrían haber dicho en esta escena, no? Si uno piensa de manera humana, cuántas cosas, cuántos principios de guerra, cuántos consejos económicos, cuántas cosas que podría haber dicho. Pero al rey David le importaba otra cosa. En el corazón del rey David siempre estuvo el Señor primero. Él fue un hombre que conoció al Señor. Un hombre común, como tú y yo, con defectos, con virtudes. Yo diría, con la gran virtud de haber buscado a Dios de todo corazón. Y él, en este momento, cuando tiene que decirles algo, en vez de darles un montón de consejos, le da el consejo más importante para la vida de estas personas. Busquen e inquirid en los preceptos del Señor. Guarden sus mandamientos. El rey David le estaba diciendo a la asamblea completa, a todo el mundo ahí presente, esto no se trata de mí. Esto no se trata de quién vendrá. Esto se trata del Señor. Somos sus siervos, somos sus hijos. Y en este tiempo para mí era tan importante poder recordarnos que cuáles son las prioridades de nuestra vida. Un buen consejo es una bendición para nosotros. Y aquí el rey David le está dando un buen consejo. Un buen consejo para ti, un buen consejo para mí. Un consejo general, un consejo abarcativo, un consejo que no pasa con el tiempo. Un consejo que tú le debes decir a tus hijos. Un consejo que yo necesito escuchar. Un consejo que yo necesito decirle a mi familia. Guarda los mandamientos de Jehová. Busca sus preceptos. De esa manera Él te dará la buena tierra. Y cuando hablamos de buena tierra hablamos de nuestra herencia. Hablamos de lo que Dios tiene preparado para ti y para mí. Sin poder guardar los mandamientos, sin buscar al Señor de todo corazón. No alcanzaremos la buena tierra. Y el rey David es muy sabio porque no se queda ahí, porque te hace mirar más allá de lo que tus ojos ven, porque dicen esta buena tierra para ti y para tu descendencia para siempre. Hermano querido, amigo mío, lo que nosotros hacemos en esta vida tiene una trascendencia eterna. Buscar a Dios no solo te hará vivir en la buena tierra, en la bendición y en las promesas que Dios tiene para tu vida, en una vida abundante y plena, sino que esa bendición se trasladará a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Mientras guardemos los mandamientos del Señor, la palabra de Dios dice que las bendiciones nos perseguirán y nos alcanzarán. Yo creo que muchos de nosotros podemos mirar en este tiempo que estamos viviendo cómo las bendiciones nos persiguen, cómo Dios nos ha alcanzado con su gracia. Pero para poder tener estos lentes es necesario que podamos seguir inquiriendo y leer el versículo 9. Porque en este versículo yo encuentro una llave y un secreto para poder disfrutar de esa buena tierra. Porque puede ser que la promesa, la bendición y la heredad que Dios tiene para ti esté delante de ti y no la puedas ver. Por lo tanto yo te invito ahora a que podamos leer el versículo 9 y podamos meditar un poquito sobre qué enseña el rey David. Recuerden, nos situamos un poquito en la escena. Estaban todos ahí. Estaba el pueblo, estaban los generales. De repente David se voltea con su hijo Salomón y yo me imagino que lo miró firme y con una voz potente. No le dijo como una persona con miedo o una persona que es introvertida, sino que lo miró fijamente y le dijo en cuanto a ti Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele de todo corazón y con ánimo dispuesto, pues el Señor escudriña todos los corazones y entiende todo intento de los pensamientos. Si le buscas, Él te dejará encontrarle, pero si le abandonas, Él te rechazará para siempre. Ahí está el rey David volteándose con Salomón. yo siempre pienso que la Escritura fue escrita para nosotros. La Escritura trasciende las épocas. Y si Jesús tendría que darnos un buen consejo, Jesús te diría, te llamaría por tu nombre y te daría el mismo consejo que te dio el rey David. Él comienza diciendo reconoce al Dios de tu Padre. Y yo quería comenzar por ahí. Reconoce al Dios de tu Padre. Esa frase dice mucho. Cuando la Biblia habla de reconocer, no tiene el mismo sentido, el mismo significado que nuestros días. No es como cuando vamos por la calle y vemos a alguien y de repente te saluda, te dice, eh, Luciano. Y vos decís, eh, me reconoció. No es el mismo significado de identificar a alguien, sino que reconocer bíblicamente en esta parte de la Escritura sobre todo está directamente relacionado con autoridad. Cuando David le dice a Salomón reconoce al Dios de tu Padre, le está diciendo Salomón, date cuenta, reconoce a Dios. reconoce que Él es soberano, reconoce que Él es supremo, reconoce que el reino no va a ser tuyo, el reino va a ser de Él. Reconoce que tú eres su siervo, reconoce lo en todos tus caminos. Reconocer a Dios tiene que ver con buscar que Él sea tu Dios. la única manera de poder hacerlo, de poder tener y de experimentar una comunión íntima con Dios de nuestro Señor Jesucristo. En nuestros días, hoy, Dios nos ha revelado al Padre por medio del Hijo. Dice en el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 27, todas las cosas me han sido entregadas, Jesús está hablando, dice, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni nadie conoce al Padre, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. El consejo de David comienza con Salmón, debes reconocer a Dios, debes conocerle, debes saber quién es Dios y hoy tenemos el privilegio usted y yo de conocer a Dios desde la persona de Jesucristo. No hay otro camino hacia él. Y saben, tenemos el privilegio de su gracia y de su misericordia de haber sido llamados sus hijos. Porque nadie busca a Dios, Dios es el que te busca primero. Y él de esa eternidad, antes de la fundación del mundo, él te predestinó para ser su hijo amado. Él te predestinó para que tú le conozcas y tú le busques. Él es tu Dios. El consejo sigue siendo el mismo. Reconoce todos tus caminos. Reconoce a Dios. Y no dice a un Dios lejano, le dice reconoce a Dios de tu padre. Yo espero que cada uno de nosotros podamos llegar a nuestra vejez y decirle a nuestros hijos, reconoce el Dios de tu padre. No reconoce simplemente a Dios y que tu hijo pueda ver que tú has servido a ese Dios, que tú has amado a ese Dios, que haya evidencia en tu vida, que tú le has entregado tu vida a Dios, que no has sido perfecto, que has tenido errores, pero que vean congruencia en lo que tú le dices al final de tus días. Que el Señor nos dé sabiduría para poder reconocerle en todos nuestros caminos. Y ¿saben? David tenía sobrados ejemplos de ser un hombre que había servido a Dios. Si ustedes leen los capítulos anteriores a Crónicas 28, van a ver cómo David había organizado el templo, había puesto porteros, salmistas, oficiales, por cada mes había instrumentado que había una guardia de 24.000 personas, estaba todo organizado. Si siguen leyendo van a ver que le dio los planos a Salomón para que Salomón edifique el templo. Le dio el dinero de su propio tesoro, sacó y le dijo, hijo, construye el templo a nuestro Dios. Era evidente que David quería hacerlo. Y aunque en su corazón estaba el deseo de poder construir el templo, él se sujetó siempre al Señor. No vas a edificar, lo vas a hacer tu hijo. Y a mí que me toca diseñar y hacer qué lindo es poder ver con tus ojos lo que uno traza en un papel o en la computadora. Pero el rey David reconocía que él simplemente era un hombre y que Dios era el que gobernaba y le pareció bien que su hijo lo sea. Y se encargó de dar la orden a todo el mundo de que debía ser. Vamos a leer un segundo el Salmo 9 versículo 10 dice está hablando David dice en ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre porque tú oh Señor no abandonas a los que te buscan la manera de poder poner nuestra confianza en Dios es porque conocemos su nombre saben cuando uno va creciendo en la fe cuando pasan los años cuando uno conoce a su Dios uno puede aumentar su confianza cuando Dios es el Dios de otra persona el Dios del pastor el Dios de los líderes el Dios de mi mamá el Dios de mi papá y mi confianza tiene un límite puedo confiar hasta cierto modo puedo confiar para orar por un dolor de cabeza pero no puedo orar por una enfermedad más grave orar y pedirle al Señor que bendiga mi trabajo no hay perspectiva de nada puedo no sé qué hacer porque me doy cuenta que mi confianza está dividida entre lo que le confío a Dios y lo que confío en mí en mí mismo pero Dios es tan sabio Dios es tan majestuoso que Él nos va enseñando cómo confiar en Él y seguramente este tiempo que estamos viviendo es un tiempo muy oportuno para poder confiar en Él y si tú me dices en este momento que te cuesta confiar en Él que hay cosas que te superan el consejo del Rey David es conoce a tu Dios de que aquellos que le conocen los que conocen tu nombre pondrán su confianza en ti saben no se puede vivir del ayer no se puede vivir de la confianza que tuvimos de niños o de la confianza que tuvimos de adolescentes o jóvenes la fe debe ser renovada día a día la duda es como el pasto si tú no lo cortas sigue creciendo de manera tal que es necesario poder buscar a Dios y el Señor dice que Él no abandona a los que le buscan David estaba seguro de que si Salomón su hijo buscaba a Dios Dios estaría con él y yo te digo lo mismo hermano en esta noche si tú buscas a Dios de todo tu corazón si tú lo reconoces en todos tus caminos Dios no te dejará no te abandonará Él estará contigo Él te protegerá Él te cuidará Él será tu proveedor Él será la fuente de tu fría Él quitará de tu vida todo escollo que te molesta conoce a tu Dios búscale busca en oración estar con Él antes de tomar alguna decisión importante pudo a Dios en la ecuación y reconoce que Él es así lo es vamos a seguir David dijo a Salomón reconoce a mi Dios a quien yo he servido vamos a leer el Salmo 63 versículo 1 y 4 le voy a pedir si son tan amables por favor de apagar su micrófono me figura un Galaxy J7 Ana no pido si sean tan amables por favor porque se nos acopla muchas gracias bien el Salmo 63 del 1 al 4 dice Salmo de David es cierto de Judá oh Dios tú eres mi Dios te buscaré con afán mi alma tiene sed de ti mi carne te anhela cualquier raseca y árida donde no hay agua así te contemplaba en el santuario para ver tu poder y tu gloria porque tu misericordia es mejor que la vida mis labios te alabarán así te bendeciré mientras viva en tu nombre alzaré mis manos esto solamente lo pudo haber escrito un hombre conocí a Dios Salmo 25 del 1 al 7 dice Salmo de David a ti a ti oh Señor elevo mi alma Dios mío en ti confío no seas yo avergonzado no se regocijen sobre mí mis enemigos ciertamente ninguno de los que esperan en ti serán avergonzados ninguno dice no que quizás ciertamente ninguno de los que esperan en ti hermanos si tú esperas en Dios él no te avergonzará dice sean avergonzados los que sin causa se revelan Señor muéstrame tus caminos enséñame tus veredas guíame en tu verdad y enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación en ti espero todo el día acuérdate oh Señor de tu compasión y de tus misericordias que son eternas no te acuerdes de los pecados de mi juventud ni de mis transgresiones acuérdate de mí conforme a tu misericordia por tu bondad oh Señor y creo que sería la oración de todos nosotros Señor no te acuerdes de mis transgresiones no te acuerdes de mis rebeliones no te acuerdes cuando deliberadamente decidí hacer otra cosa cuando conocemos a Dios cuando conocemos a Jesús y cuando conocemos la compasión de Dios nos damos cuenta que todo proviene de Él y podemos descansar en su gracia descansar en su gracia no es una licencia para hacer cualquier cosa porque la gracia te conmueve la gracia te mueve hacia Dios la gracia es un trampolín que te impulsa a su presencia y el Rey David aún antes de que Jesucristo se haya revelado a los hombres el Dios cercano él había conocido al Padre de tal manera que él podía acercarse confiadamente y decirle por tu misericordia porque yo sé que eres un Dios bueno acuérdate de mí acuérdate de mí conforme a tu misericordia y hoy tú y yo podemos decirle a Dios querido Señor acuérdate de mí conforme a la multitud de tus misericordias límpiame una vez más lávame Señor que la sangre de tu Hijo siga fluyendo sobre mí y limpiando mi maldad mírame a través del sacrificio precioso de Jesús que buen comienzo de consejo que tuvo David con Salom reconoce Dios de tu Padre pero no queda ahí sigue diciendo y sírvele con un corazón perfecto y con ánimo voluntario la versión que está en el PowerPoint dice sírveme con todo el corazón por lo tanto el apóstol el rey David no solo te dice que lo reconozcas sino que le sirvas David le estaba diciendo Salomón sirve a Dios no le está diciendo ayuda a Dios no no es lo mismo Dios no necesita de tu ayuda Dios no necesita de mi ayuda Dios no necesita la ayuda de nadie Él es soberano cuando trabajamos para su reino para su obra le estamos sirviendo a Él no estamos ayudando a Dios de ninguna manera Dios no necesita nuestra ayuda pero tú y yo sí necesitamos su ayuda la necesitamos tremendamente cada día cada día necesitamos que Él nos tome de su mano y nos guíe porque de verdad no entendemos por dónde caminar si Él no nos alumbra Dios habla hoy Dios tiene una palabra fresca para ti y para mí todos los días yo he aprendido a lo largo de mi vida que Dios tiene una palabra para cambiar situaciones Dios tiene palabras para cambiar sentimientos Dios tiene palabras para cambiar perspectivas cuando pensás cuando pienso que las cosas son de determinada manera tiene la manera de decirme estás viendo corto yo miro más allá cuando miramos con prejuicio Dios tiene una palabra para ti para que tú puedas mirar con amor Dios tiene la palabra precisa para cambiar los corazones de las personas y el Rey David le dice a Salomón sírvele con todo el corazón no se puede servir a Dios a medio yo lo he intentado no se puede Dios no pide mucho de ti Dios pide una sola cosa todo tu corazón todo tu corazón no puedes amar a Dios y a las riquezas no puedes amar a Dios y a la fama al poder a la ambición no no hay forma cuando amamos a Dios Dios ordena todas las cosas en nuestra vida para que nosotros podamos hacer todo aquello que naturalmente tenemos que hacer pero con la vista se puede trabajar para Dios a través de nuestros oficios profesiones lo que estemos haciendo pero necesitamos reconocerle en nuestros caminos necesitamos reconocerle a él sírvele le dice David a Salomón usa tu posición para servir a Dios usa tu posición como Rey para servir a Dios no te enfoques en un Rey común no puedes ser un Rey como los Reyes que están a la vuelta que buscan los Reyes de la vuelta buscan más tierra buscan más poder buscan más riqueza David le dice a Salomón usa de tu influencia usa de los recursos que Dios te ha dado para servir a Dios con todo tu corazón saben ese debe ser debe ser un consejo que nosotros necesitamos para nuestra vida Dios te ha dado talentos Dios te ha dado una parte de riqueza Dios te ha dado dones Dios te ha hecho especial para algo y lo ha hecho para que tú seas influyente para que Dios sea influyente yo entiendo que en este tiempo que la Iglesia está comenzando a invadir las redes sociales necesitamos ser personas influyentes personas que no caen que estén dispuestas a servirle y eso no es para el común del pueblo la asamblea fue para los valientes la asamblea fue para que los más valientes escuchen y ahora para el hijo del rey cuántas veces hablamos de que debemos gobernar del que el Señor nos ha puesto para gobernar que no somos cabeza y no cola que las puertas heladas no prevalecerán para la Iglesia pues la única manera de poder gobernar sobre el reino de nuestro Dios porque su reino es sirviéndole de todo corazón si tú le buscas todo corazón si tú de todo corazón anhelas servirle anhelas que tu vida tenga trascendencia eterna pero no solo eso sino que dispones de tu fuerza y de tu tiempo y le pides sabiduría a Dios porque estas cosas la da Dios Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad Dios te va a ungir Dios te va a dar algo nuevo algo fresco Dios va a llenar tu vida de Él vas a ser un vaso que rebosa vas a poder decir como el rey David la copa está rebosando el bien y la misericordia me persiguen vas a poder ver como Dios pone banquete delante de tus adversarios Dios te dará un corazón para que no temas lo que el hombre puede hacer Dios afirmará tus pasos tú le reconoces de todo corazón si te buscas de todo corazón yo creo que Dios puede renovar en ti y en mí la pasión por Él y esto es algo que debemos hacerlo todos los días todos los días servir a Dios con pasión dice con ánimo dispuesto dice el Salmo 100 versículo 2 a ver si lo ponen en pantalla no lo tenemos el Salmo 100 verso 2 muchas gracias servid al Señor con alegría venid ante Él con cantos de júbilo y lo versículo los Salmos revelan el corazón de los hombres y acá Dios nos está enseñando nos está diciendo que debemos servirle con alegría cuando mandas a tu hijo a hacer la tarea va refunfuñando no tiene ganas que otra vez bueno ese es un buen ejemplo para saber que no está haciendo su tarea con alegría no está obedeciendo nosotros parecemos esos chicos muchas veces el Señor manda a hacer la tarea y otra vez otra vez yo ya llegó el momento que diferente es cuando tu corazón no se está haciendo tiene trascendencia eterna que encima es de pura misericordia y de pura gracia que estás ahí que no sabes hasta cuándo vas a estar y que hoy día te ha tocado a ti el Señor quiere que nosotros le sirvamos con un ánimo dispuesto y en nuestros días yo podría cambiar esa palabra y decir Dios quiere que tú le sirvas con pasión un sentimiento vehemente que trastorna la razón que domina la voluntad que te impulsa hacia cosas nuevas con pasión Dios tiene suficiente pasión para darnos si estás atravesando por un tiempo de una vida monótona de mucha angustia de dudas de desaciertos nada mejor que reenfocarnos en él y que él renueve tu pasión cómo será lo que provocaba la pasión de él que él decía tú y yo somos un pueblo tú y yo somos mayoría Señor tú y yo es todo lo que necesitamos pues todo lo que necesitamos sigue Dios sigue abriendo caminos en medio del desierto Dios sigue agua de la roca Dios sigue siendo la mejor solución a nuestras vidas Dios sigue siendo el mismo ayer hoy por los siglos Dios se mantiene Dios es el mismo Dios tiene todo bajo control y nosotros necesitamos vivir debajo de ese jefe debajo de ese rey y yo tenemos la oportunidad tú y yo tenemos la oportunidad de formar parte de la mejor empresa del universo de estar en este tiempo de nuestra vida bajo el mal que no se equivocan de aquel que conoce todas las cosas permítele pero para eso necesitas y necesito que se note la pasión eso no se puede inventar pero si se puede estar dispuesto hay una ilustración muy linda que me gustaría compartir en cierta ocasión un pastor estaba aconsejando a un beigolista era un beigolista profesional y él tenía cargo a este hombre a este muchacho y él estaba tratando de disipularlo de guiarlo por todo lo nuevo que iba a venir y él le dice mira querido tú tienes que expandir tu mente expandir tu corazón para lo que viene por delante porque los tiempos como jugador tienen un fin y tú tienes que abrir y él le dice sí pastor yo estoy dispuesto entonces el pastor dice yo te voy a dar una serie de libros para que tú leas de manera tal que comiences a reflexionar y a abrir tu mente y este muchacho le dice pastor no hay ningún problema y él le dice pastor podría descargarme el libro que usted me dice y usar el audiolibro el audiolibro es cuando en vez de leer el libro hay alguien que te lo te lo te lo dicta escuchas la voz escuchas un narrador del libro y el pastor le dice y sí la verdad que no creo que haya problema pero ¿por qué? tú tienes un problema con leer y el muchacho dice no no pastor no me malentienda dice yo dedico mi vista y la guardo y la reservo para el momento en que la bola sale de la mano del pitcher yo tengo una cuestión de segundos para saber dónde va esa bola y poder poder dar el patazo de manera que yo guardo y reservo todo lo que puede mi vista para ese momento eso es pasión ese es un buen ejemplo de pasión y yo te diría a ti cómo estamos guardando nuestro corazón para que se apasione por Dios no le demos el corazón a cosas secundarias reservemos lo mejor del corazón para Dios corazón tiene una medida mi corazón tiene una medida necesitamos reservar lo mejor de nuestro corazón para Dios necesitamos intencionalmente reservar nuestro corazón para Dios años más tarde el consejo de Salomón es sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida no podemos servir a Dios sin conocerle por eso el rey David comienza diciendo conoce a Dios reconoce a tu padre después sírvele pero también sería en vano conocer a Dios sería un despropósito que Dios te muestre quién es él y que no le sirvamos conocerle con el deseo de reflejar una vida de gratitud para exaltar vamos a ir rápidamente a algunos argumentos del consejo todo esto está en ese versículo primera de crónicas 28 9 argumentos del consejo continúa diciendo ¿por qué? porque el Señor escudriña todos los corazones y entiende todo intento de pensamiento impresionante ¿no? impresionante el Señor yo te voy a traducir qué significa que el Señor escudriña el corazón de todos todos los secretos de tu alma están descubiertos para Dios todos ¿saben? nosotros no llegamos a conocer el corazón de los hombres humanamente es imposible conocer el corazón del otro no llegamos a conocer nuestro corazón la Biblia dice que engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas ¿quién lo conocerá? pues Dios es el que conoce todos los corazones ¿y saben? un buen consejo que dio el rey David a Salomón sírvele conócele porque tú necesitas que alguien revele lo que hay en tu corazón algo que hace Dios es mostrarte qué hay en tu corazón mi hijo tiene tres años y a veces viene y me dice ver dibujitos ¿y qué querés ver? no sé o me dice podemos ir a comprar algo así ¿qué querés comprar? no sé vamos a comprar me dice no sabe qué va a comprar y crecemos y sucede que muchas veces nosotros tampoco sabemos qué queremos no sabemos qué hay en el corazón a veces podemos leer por encima nuestras reacciones pero nuestras reacciones obedecen las cosas más profundas que hay en el corazón y el Señor es experto en escudriñar nuestro corazón y sacar a la luz aquellos que hay a veces estamos iracundos y pensamos que tenemos un mal día pero quizás tengamos un problema de egoísmo envidia celos y el Señor lo conoce ¿cuántos problemas nos ahorraríamos? ¿cuántos discusiones cuántas cosas nos podríamos ahorrar en malos ratos si le permitimos a Dios que Él nos revele en nuestros corazones? a veces estamos tristes y no sabemos por qué y Dios tiene el poder de revelarnos el por qué y el reenfocarnos hacia Él para que Él nos diga bueno está bien puedes estar triste pero hay otra cosa que yo estoy haciendo que tú no estás viendo qué lindo es cuando Dios viene a nuestra vida y Él comienza a mostrarte las cosas que Él está haciendo detrás de aquello que tú estás viviendo Dios trabaja en el universo completo la Biblia nos enseña que todas las cosas ayudan a bien a los que le aman todas las cosas y el corazón nos engaña el corazón nos traiciona no importa la edad que tengamos mientras la relación esté firme con el Señor vamos a poder descubrir el engaño en nuestro corazón porque Dios lo va a hacer sigue diciendo que el Señor entiende todo intento de los pensamientos y a mí esta parte la verdad que me deslumbra cómo puede ser que todavía no se ha manifestado el pensamiento en nuestra mente y Dios ya lo conoce Dios ya conoce lo que se está gestando en tu mente Dios los conoce y necesitas conocerle para que Él te dé sus pensamientos necesitamos conocerle a Dios vamos a ir un segundo al Salmo 94 versículo 11 simplemente para dar unos cuantos versículos sobre que Dios conoce los pensamientos muchas gracias dice el Salmo 94 11 el Señor conoce los pensamientos del hombre sabe que son solo un soplo el Salmo 139 tan conocido dice oh Señor tú me has conocido escudriñado y conocido el Señor conoce tu corazón Él conoce los secretos más profundos de tu alma dice tú conoces mi sentarme y mi levantarme desde lejos comprendes mis pensamientos bien el Señor conoce conoce tus pensamientos quizás las esposas puedan decir mi marido no me entiende los maridos puedan decir mi esposa no me entiende o yo no entiendo a mi esposa pero el Señor conoce todos los pensamientos eso que está en tu corazón esas noches que te vas a dormir medio preocupado que no puedes conciliar el sueño el Señor dará a sus hijos el buen descanso el Señor conoce tu corazón el Señor conoce tus pensamientos y acá el el Rey David dice que Él lo ha examinado y conocido el capítulo sigue diciendo guíame por el camino eterno por el camino recto ponme mi Señor un corazón limpio porque se da cuenta que el corazón su corazón no está limpio y mientras más cerca estamos de la luz mientras más cerca estamos del Señor nos damos cuenta que nuestro corazón no está limpio hermano yo quiero y he hecho una diapositiva para esto para que nos quede muy bien claro nuestra presente relación con Dios marcará el destino de nuestra vida para siempre lo voy a repetir nuestra presente relación con Dios marcará el destino de nuestra vida para siempre por favor muchas gracias saben a veces pensamos que después hay tiempo para servir a Dios hay tiempo para hacer otra cosa hay tiempo todavía quizás tú eres joven y dices no ya hay tiempo hay tiempo para para después cuando esto se acomode ahora es tiempo de no sé de ponerme de novio es tiempo de casarme es tiempo de tener un hijo es tiempo de construir una casa es tiempo de construir mi carrera es tiempo es tiempo para mí porque llega un momento que dicen he dejado mi vida para otras personas es tiempo para mí el tiempo siempre es el tiempo oportuno para que tu vida y tu relación con Dios estén firmes y todas esas cosas las vas a hacer va a pasar va a pasar que eventualmente muchos se casarán eventualmente muchos tendrán hijos muchos contribuirán sus casas muchos tendrán que poner un negocio mantenerlo que es más difícil pero mientras el Señor nos dice y nos recuerda que tenemos que buscarle a Él y ser vible con lo que sea que hagamos que sepamos que nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas y que necesitamos mucho que Él nos revele lo que está pasando lo que tú decidas hoy si tiene trascendencia hoy estás disfrutando de buenas decisiones o de malas decisiones del ayer pero si tú decides con todo tu corazón servirle a Dios saben esto tendrá un destino eterno porque dice la Biblia que esto seguirá a las próximas generaciones le deja muy claro el Rey David al final del capítulo dos cosas en el versículo 9 dice si le buscas Él te dejará encontrarle si le buscas Él te dejará encontrarle si le buscas de todo corazón Él te va a dejar encontrarle pero si le abandonas Él te rechazará para siempre no abandonemos a Dios no vivamos la vida pensando que siempre hay una oportunidad para volver y aunque así el Señor renueva su misericordia con nosotros todos los días todos los días son un buen momento para comenzar de nuevo no debemos vivir pensando en la chance del reinicio reiniciemos o continuemos hoy sigamos Dios es fiel a sus palabras unas semanas atrás orábamos fuertemente por el alquiler del salón los que están en grupos de oración deben recordar que estábamos orando por eso y el Señor respondió favorablemente y hemos podido conseguir la permanencia en el lugar con un costo que podíamos pagar y le dábamos gloria a Dios y estábamos maravillados de su obrar y yo me acuerdo de sentarme en la cocina de mi casa y decirle gracias Señor y el Señor me decía pero si vos me pediste yo te voy a dar ¿por qué dudas? es lo lógico cuando vos le prometés algo a un niño el niño el niño espera que vos le cumbres si vos le dijiste que le vas a traer un globo él va a esperar el globo Dios quiere que nosotros tengamos esa fe ¿saben? yo no sé cuánto tiempo has buscado conocerle a Dios en mi experiencia Dios se ha ido revelando de manera paulatina hubo momentos donde quise torcer su brazo y hacer ayunos largos hacer como un protocolo de conocer a Dios y no me sirvió y me trajeron a veces frustraciones pero ¿saben? Dios sí se revela Dios sí te habla sí llega ese día ese día que tanto buscas ese día que vos le decís Señor hoy es el día del cumplimiento de tu promesa tu poder testimonio hermano que en mi vida han ocurrido muchas veces que hoy se ha cumplido el momento de la promesa tan esperada por Dios sí llega sí llega el tiempo y si tú le buscas él se dejará encontrarle tú quieres conocer a Dios tú quieres conocerle de adveras tú quieres de todo corazón morar en su presencia tú quieres ser el árbol plantado junto al árbol junto a corrientes de agua viva tú quieres tener una hoja que no caiga si tú le buscas él se dejará encontrarle ese tiempo va a llegar no desmaye tu corazón aunque la promesa se demore él la va a cumplir el Señor cumplirá su propósito en ti el Señor cumplirá su propósito en mí nuestra relación debe estar fuerte David le está diciendo a Salomón Dios tiene que ser el tesoro más valioso en este mundo para ti más que las riquezas más que la fama más que el poder si tú le buscas él va a ser la satisfacción completa en tu vida y él te va a dejar encontrarle y lo mismo nos dice a nosotros esta noche si tú le buscas él va a ser la satisfacción completa vas a estar completo vas a estar íntegro en palabras del apóstol Pablo vas a alcanzar la perfección vas a alcanzar la madurez si le buscas de todo tu corazón él te enseñará el gozo de su presencia qué hermoso y qué aliento es ver hombres maduros en la fe mujeres maduras en la fe que los vemos con esa fe y con el gozo de su presencia es un aliento a nuestras vidas nosotros gozamos de nuestros pastores que son ejemplo para nosotros de una vida de fe necesitamos construir esa vida si tú le buscas él te enseñará el gozo de su presencia si tú le buscas de todo su corazón él se mostrará y mostrará su favor si tú te esperas a que su presencia a que su gracia se manifieste y su misericordia se manifieste él va a alcanzarte él te encontrará él se dejará encontrar tu alma encontrará y hallará deleite en Dios va a llegar ese día y está llegando está llegando ese día en el nombre de Jesús yo anuncio que llega ese día llega el día de la plenitud de nuestra vida de una iglesia madura una iglesia que se deleita en Dios en conocerle en hallarle que vive de acuerdo a su presencia y a su favor si buscas a Dios de todo corazón vas a descubrir que Dios es mejor que sus bendiciones Dios es mejor que sus bendiciones vas a ir detrás de él y no detrás vamos a ir detrás de él y no detrás de las bendiciones el Señor ha prometido que él será nuestro abrigo y nuestra sombra él nos guardará el ser refugio para nosotros en medio de la tormenta y de la lluvia está en Isaías 4.6 y en Lamentaciones 3.25 dice bueno es el Señor para los que en él esperan para el alma que le busca si tú le buscas Dios es bueno para ti Dios es bueno si tú le buscas con tu corazón él te va a mostrar que su voluntad es buena agradable y perfecta si tú no le buscas no vas a entender lo que Dios está haciendo vas a pensar que Dios está lejos que Dios se ha ido que Dios está enojado querido hermano querido hermano y ahora ¿qué hacemos? denme unos minutos para hablar de usted y de mí esto es lo que David le decía a Salomón pero ahora en el 2020 en medio de la pandemia en medio de estar en nuestros hogares de la incertidumbre laboral de la salud de tantas cosas que nos nos siguen persiguiendo y quizás a veces nos desenfocan creo que podríamos dividir el consejo de David en dos si todo esto que yo te digo te parece una locura nunca has experimentado a Dios conoces has escuchado has ido a la iglesia bueno hoy es el día de salvación hoy es el día para que tú le entregues tu vida completamente tú necesitas a Dios querido amigo tú necesitas de él no es que vas a venir a hacerle un favor al Señor no tú necesitas que Dios se revela tu vida y esa satisfacción plena de la que te hablo la vas a poder vivir tú necesitas fe y arrepentimiento y ambas cosas la da Dios tú tienes que elegir tú necesitas querido amigo arrepentirte de la manera que has vivido alejado de Dios y volver a sus caminos y abrirle tu corazón a Dios y experimentar su vida hermosa la gracia de Dios la eternidad la eternidad de Dios y tú le buscas él va a dejarte tú y a ti querido hermano querido compañero de batalla querido soldado de Jesucristo tú que tienes mucho camino recorrido tú que has caminado tú que tienes el deseo en tu corazón de seguirle cómo está nuestra pasión con Dios cómo está tu pasión con Dios estamos viviendo de la sierra hablamos de lo que hicimos cuando éramos jóvenes o que somos personas que pensamos en el futuro cuando estamos de la pandemia cuando me reciba cuando me case cuando me sane de esta enfermedad cómo está nuestra pasión para el día de hoy y Dios da la pasión si tú le buscas de todo tu corazón como dice el pastor si entras a lo secreto él te va a revelar y él se va a dejar conocer ¿saben? si creemos que la cruz es realmente el medio de salvación nuestra comprensión del evangelio es cortita y es limitada la cruz ha producido la cruz de Jesucristo ha producido mucho más la muerte y resurrección de Jesucristo nos han dado acceso a Dios acceso a su presencia tú y yo podemos disfrutar de la presencia del Señor la vida cristiana no se trata de lo que vendrá cuando nos partamos de este mundo la vida cristiana ha comenzado hoy la vida cristiana ha comenzado el día que tú le has entregado tu vida al Señor que has recibido al Señor en tu corazón estamos sirviendo al Señor de manera que tiene significancia eterna estamos sirviendo de manera que su nombre se ha glorificado estamos comunicando lo que Dios ha hecho con nosotros y lo que Dios quiere hacer adelante pues he aquí un buen consejo hay una gran necesidad en el pueblo de Dios de meditar lo que Dios ya ha hecho con nuestras vidas para que podamos ser motivados a seguir confiando en lo que viene medita en lo que Dios ya ha hecho en tu vida medita medita recuerda busca busca en tu corazón aquellos momentos donde Dios ha sido todo para ti y en ellos encuentra la fe para poder motivarte a seguir confiando en todo lo que Dios tiene por delante el Evangelio nos lleva a vivir el presente regocijándonos de lo que Dios ha hecho en el pasado para que podamos confiar en el futuro el Evangelio te reenfoca el problema es que estamos enfocados en lo que no tenemos perdemos y así perdemos la oportunidad de lo que si tenemos dale gracias al Señor de todas aquellas bendiciones que te ha dado dale gracias por aquellas cosas que parecen sencillas parece que nos hemos olvidado que las misericordias de Dios se renueven porque no nos damos cuenta que tenemos la bendición de tener una familia es como y tengo una familia y es un trabajo y tengo un trabajo sale el sol y salió el sol estamos sanos y hay mucha gente sana cuando nos damos cuenta que todas aquellas cosas son cosas que Dios nos regala y por su misericordia permanece en nosotros podemos vivir enfocados en él tenemos que deleitarnos hermanos deleitarnos en ser Dios deleitarnos poder llegar no sé silbando una canción un corito cuando podamos volver a la iglesia a reunirnos que podamos ir cantando en el auto una canción para él que podamos jugar con nuestros hijos y contarles las historias y las hazañas de los hombres de Dios que podamos llevar esperanza deleitarnos en la obra que él nos ha dado para hacer porque esa es la parte que nos toca acá en la tierra recordemos todo aquello que Dios nos ha dado termino con el idioma Cristo más nada es igual a todo Cristo más nada es igual a todo cuando Cristo es todo para ti no necesitas nada absolutamente nada mientras tu vida requiera de alguna cosa que no sea el Señor vamos a vamos a tener un corazón dividido vamos a necesitar a Cristo y una esposa un trabajo un mejor salario y tantas cosas cuando Cristo más nada es todo Cristo es todo muchas gracias que el Señor les bendiga mi oración es que nosotros podemos recordar la cruz y recordar que a través de Jesús hoy podemos disfrutar de su presencia búscale de todo corazón sírvele él conoce tu corazón tu alma está desnuda delante no hay nada que le puedas ocultar él se va a dejar encontrar te bendigo querido hermano que Dios bendiga su palabra esta noche amén bueno muchas gracias Luciano por la palabra y la verdad que si nosotros reconocemos la decisión en nuestro camino nosotros lo servimos y lo logramos servir con pasión y lo logramos servir con alegría realmente de gozo en el reino de los cielos cuando él ve estamos de esta manera y como decimos siempre la palabra de Dios dice que nos gocemos con los que se gozan y que lloremos con los que lloran que podamos reír con los que ríen y en este momento va a ser un tiempo en el cual nosotros vamos a compartir una gran alegría que pasó dentro de la congregación y esto es la primera vez que lo hago porque es la primera vez que vamos a presentar un señor un bebé al señor en este tiempo de pandemia y lo vamos a hacer por medio de esta pantalla Dios produjo un milagro dentro de nuestra congregación y lo hizo con dos hermanos muy amados ahí los podemos ver Gerardo y Rita por eso yo los bendigo los felicito y le doy las gracias a Dios por haberme dado esta oportunidad por haberme dado esta alegría por haberme dado esta dicha y hace unos días yo recuerdo que estaba orando y el señor me escuchó una palabra que justamente tenía que ver con eso si por un momentito podemos silenciar los micrófonos muchas gracias el señor me dio una palabra para los chicos yo ya la compartí con ellos una palabra que está en el libro de jueces en el capítulo 13 en los versículos 1 al 3 y en realidad lo que pasa es que el ángel del señor se le aparece a Manoa y a su esposa en aquel tiempo y el ángel le habla a la esposa y le dice tú has sido estéril y nunca has tenido hijo pero en ese mismo momento todas las oraciones de Manoa todas las oraciones de su esposa en este caso todas las oraciones de Gerardo todas las oraciones que había hecho Rita no habían caído en sacos rotos sino que el señor las tenía allí las tenía guardaditas en su altar y estaba esperando el momento preciso y el momento propicio para darles esta dicha y esta alegría de regalarles a esa hermosa niña que les dio a Daniel pero cuando el señor cuando el ángel le habla a la mamá de San Juan le dice yo quiero que este niño traiga alegría a tu corazón yo quiero que este niño traiga dicha a toda la familia pero además de eso le digo este niño viene para traer libertad para empezar a liberar al pueblo de Israel ese era en el caso de Sansón y fíjense que en el caso de Gerardo y de Rita el señor le dio a este hijo a este hermoso bebé a Daniel ahí como lo pueden ver quieren acércerle un poquito a la cámara eso para que todos lo vean miren que belleza lo trajo este niño y lo trajo en un momento difícil igual que cuando nació Sansón porque Sansón nació en un momento en que había 40 años de opresión todo el pueblo estaba oprimido pero Dios lo había traído para que traiga libertad al pueblo y ellos le pusieron un nombre acorde al propósito que Dios tiene en su vida le pusieron Daniel y Daniel significa que usted es de justicia Dios es justo Dios es justo Daniel y es el segundo juicita que le está haciendo ahora así como lo ve es porque él está es profético es profético el nombre que ustedes le pusieron él va a ser un niño justo él va a provocar justicia a su alrededor y les está dando a ustedes el privilegio de que ustedes lo eduquen de que ustedes le presenten a Dios de que ustedes ya desde niño le canten canciones del Señor y le hagan amar a Jesucristo así como ustedes lo aman como decía al principio Luciano cuando él sea grande pueda ver como ustedes aman a Dios y él va a negar a ser lo mismo así que en este momento chicos los bendigo y les pido al Señor en el nombre de Jesús que desde la sabiduría desde la fuerza desde la inteligencia para poder guiar el camino que el Señor lo quiere tener para que cuando él sea lleno del Espíritu Santo para cuando él llegue a recibir la plenitud del Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo ya esté preparado para traer libertad a tantos que van a estar a su alrededor me encantaría abrazarlos me encantaría darle un beso a Daniel pero bueno lo hacemos ahora a través de estas redes y los bendecimos bendecimos en ustedes a toda la familia a toda la familia Cortés y a toda la familia Fernanda los bendecimos en el nombre de Jesús y gracias porque sé que están participando en este momento la hermosa reunión así que bueno muchas gracias por habernos acompañado muy bienvenidos y bueno vamos a hacer una oración ahora para finalizar Señor Jesús yo te pido que la bendición de tu Espíritu Santo venga sobre este niño Padre que tú lo estés preparando para todo aquello para el cual tú lo has hecho nacer porque tú no eres un hombre que improvisa si tú lo trajiste a este mundo es porque tienes con él un plan tienes un diseño tienes un propósito y bendigo a sus padres también levantemos las manos hermano levantemos las manos bendecimos a sus padres Señor para cubrirlos para guardarlos Señor y para pedirte a ti que les des sabiduría para criar a este bebé Señor también queremos bendecir Señor a toda la familia y a cada una de las personas que hoy se han conectado Señor en este niño bendecimos a todos los niños de la congregación y en esta familia bendecimos a todas las familias de la congregación y gracias Señor porque tú un día más nos has permitido Señor que estemos conectados contigo Señor que estemos escuchando tu palabra y yo te pido que ni una sola de las palabras que han salido de la boca de Luciano Señor se pierdan de nuestro corazón Jesús Padre yo sello esa palabra en la vida de todos y cada uno de nosotros reconozcamos a Dios y sirvamosle con alegría sobre todas las cosas confiemos en Él te bendecimos Padre a ti la gloria a ti la honra a ti el honor y a ti el poder Señor y escuchamos como Daniel alaba a su Dios a su manera bueno a ti la gloria a ti la gloria a ti la gloria a ti la gloria